Después de meses y pistas ocultas fuera y dentro del juego, Blizzard Entertainment por fin reveló el personaje número 25 de Overwatch. Nos referimos a Doomfist. Akande Ogundimu, oriundo de Nigeria, se une a las filas del rol de ataque junto con Tracer, Reaper y compañía. Fuerte y habilidoso, Doomfist es parte del consejo que rige a Talon y es la perdición de Overwatch. Puede infligir daño a corta distancia y utiliza sus poderosas habilidades para hilarlas en combo para eliminar a sus oponentes. Dentro de su repertorio de habilidades encontramos el cañón de mano. Este es un ataque a corta distancia que regenera munición después de un breve periodo. Con golpe sísmico, Doomfist salta hacia adelante, golpea el suelo y atrae a los enemigos más cercanos. Un aspecto interesante de esta habilidad es que cuando Doomfist salta o está en el aire, una retícula especial en forma de cono aparece en pantalla e indica el área de efecto y la localización donde impactará la habilidad. Uppercut golpea a un enemigo frente a Doomfist y lo lanza por los aires. Este poder también es útil como una habilidad de movimiento. Puño-cohete es un poder que puedes cargar para salir impulsado hacia adelante y repeler enemigos. Si un oponente choca contra un obstáculo, recibirá más daño. Meteoro es la habilidad definitiva de Doomfist. Cuando activas esta habilidad, nuestro fornido personaje saltará y después podrás seleccionar el punto de impacto con una retícula que puedes mover. Enseguida, Doomfist caerá con todo su poder. Asimismo, Doomfist cuenta con una habilidad que le otorga temporalmente un escudo al infligir daño con habilidades. Doomfist está disponible en el reino público de pruebas de Overwatch en su versión para PC y aún no hay fecha de lanzamiento oficial. Y si te lo preguntas, la respuesta es no. La voz del personaje en inglés no es la de Terry Crews.